¿Qué onda rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer. Les hablo su amigo Maxquilé007. Y... ¿Qué tal? Les traigo una novedad. A raíz de que el DLC de tráfico de armas me está dejando pobre, desde el lunes comencé a jugar todos los DLC. Tenía la intención, o tengo la idea, de subir una playlist con las misiones de cada DLC. Importación-exportación, jefe de oficina, tráfico de armas, negocio de cocaína, etc. Y al estarme paseando en las misiones y ver que me dejaba más dinero por hora, que lo iba a hacer para una playlist que tengo pendiente y que quiero hacerles a ustedes de cómo hacer dinero legal con los diferentes DLC y misiones, y aparte para subirles a ver si puedo todas las misiones que pertenecen a los DLC. Me topé con algo curioso. No sé si esto se descompuso a raíz de la actualización, o si lo habían cambiado y no me di cuenta. Y si ya lo habían cambiado y no me di cuenta, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué no he visto videos de esto? Para que tomen datos y lo chequen. El DLC ahorita de importación-exportación, no sé si está bugueado o qué pasa, pero está dando puros autos de alta gama. Yo antes había dicho que el DLC de importación y exportación no tenía sentido sacar buen dinero, porque como pedías autos y a veces eran alta gama, gama media o gama baja, o era gama media y luego gama estándar, por ahí. Que son carros mucho más baratos, que al venderlos no te dan mucho, ni la joda de robarlos, perdón. Por eso había dicho, meh, el DLC de importación-exportación no vale madre. Pero al estarme paseando desde el lunes, de hecho me di cuenta hasta el final, ya que me iba a dormir, dije, no, pues voy a hacer unas misiones para ver cómo, para acumular carros, a ver si me salen algo de alta gama. Oye, que pido uno, que pido otro, que pido otro, total pedí como seis autos, todos eran alta gama. Y dije, ah, esto hay que checarlo más a fondo, pero como ya era tarde y me tenía que ir, pues ya no lo pude checar más a fondo ese día. El martes pude jugar poco, pero volví a repetir, he perdido una hora. Igual, puro auto de alta gama para robar. Ayer miércoles, que sí tuve chance de jugar, unas cuatro, casi cinco horas, este, pues me, o así, pedí puros autos y ahora sí, robar y vender, robar y vender, y un poquito más concentrado. Debo aclarar también, he tenido suerte, antes de que me echen mosca, de que las misiones que están viendo en el gameplay, que son las misiones del DLC de importación y exportación, estoy en servidores solo. No hago trucos para quedarme solo, he tenido esta suerte estos tres días. Normalmente yo cuando entro al GTA Online, estoy en Xbox One, para aclarar, entro y es una sesión de servidor lleno, con más de 20 personas. Nunca me quedo en la primera sesión, suelo cambiar dos, tres veces de sesión, y siempre me toca que la segunda o tercera vez que me cambio, me meta en un servidor con 10 gentes, 12 gentes, máximo. Ya con 12 gentes es más tranquilo poder hacer algo de reaveste hacer negocios, vender autos, comprar cajas, etc. Y me pongo a jugar, cada quien, trato de ver que la gente está en su pedoca, sin andar molestando. Si están molestando, pues obviamente me cambio, porque no se puede lidiar con esa gente. Y pasa un ratito como media hora, una hora, y pum, se empiezan a salir todos. Y en media hora, me quedo solo una hora a lo mucho. Ayer martes me conecté, me hablaron, dejé moviéndose el personaje. Me tardé 40 minutos, era un servidor con 10 gentes. Regresé y estaba solo otra vez. Dije, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer puro robo de autos. Esto lo aclaro porque la necesidad es que es un pedo robar con otros jugadores. Sí, si hay jugadores castrando o gente en helicópteros o jets, pues sí, no, se queden en ese servidor, busquen otro. Yo sé que hay trucos para el PlayStation 4, para mover algunas configuraciones o hacer algunas playlists de actividades y se puedan quedar solos en los servidores. Yo no las traigo porque no me constan, no las puedo hacer, inclusive no he tenido la necesidad de hacerlas. Yo he tenido esa suerte. Y eso que mi conexión no está laggeada, o sea, tengo una conexión de 20 megas. No sé si porque el GTA va a morir, como mucha gente rumora, porque yo ya estoy viendo muy poca gente. O si que... Ah, Rockstar hizo una oleada de baneos con el DLC de tráfico de armas. No sé si eso también haya afectado y por eso los servidores del Xbox One están muy vacíos. Pero bueno, eso es cuestión ya de suerte y si quieren hacer algún truco para quedarse solos, etc. Es muy su problema. Yo simplemente estoy pasando lo que me ha pasado a mí en esos tres días, que los tres días he repetido igual. Lo malo es que no he podido jugar suficiente como para desquitarlo. Pero bueno, pasemos a lo interesante que es esta noticia del video. Aprovechando que esto está buggeado, o si lo cambiaron y si lo van a dejar que chido, pero no creo, yo creo que es un error y que en la próxima actualización o a lo mejor en un par de días lo pueden ajustar, hay que aprovecharlo mientras. ¿Da buen dinero el DLC de importación y exportación si están dando puros autos de alta gama? Sí, sí vale un chingo la pena. Yo sé que es un poquito más difícil de aprovechar con servidores con gente. Pero ya les comenté, es cuestión de estar viendo qué hace la de más gente, si pueden quedarse solos, pues mucho mejor. Porque también las misiones del DLC, algunas son bien castrosas, pero bueno, es parte del show. Al tener ahorita este detalle o este problema de estar dando puros autos de alta gama, tú puedes promediar entre, bajita la mano, unos 60 a 70 mil dólares por cada entrega. Siempre y cuando el carro lo dañes poquito en la robada y lo dañes poquito en la entrega. Yo más o menos traté de hacer las misiones lo con más cuidado posible y estaba promediando un daño como de 5 mil. También depende mucho del auto y el tipo de misión, porque hay unas que son bien castrosas y el auto, si es un super deportivo clásico, es un pinche pedo manejar esos autos. Pero bueno, esto ya es cuestión también de suerte en las misiones. Aunque no importa tanto, porque como siendo alta gama, se puede como que recuperar buen dinero al robarlo y al venderlo. Así que les va una matemática sencillita de lo que he estado generando yo haciendo misiones, puras misiones de DLC, importación y exportación. Al robar puro auto de alta gama, normalmente al entregar uno o venderlo, te da un cooldown o un tiempo de espera de 15 minutos. Supuestamente de 15 minutos antes, no sé si también eso se cambió. Porque según yo aquí tengo un cronómetro y andaba calculando de que entregaba un auto, ok, tengo 15 minutos para hacer una o dos misiones más de robar autos para acumular. Y a los 15 minutos que entregaba el segundo auto, checaba que pudiera entregar el segundo, o vender otro más bien. Y notaba que el cronómetro, según el mío, ya marcaba que podía hacerlo y el tiempo de espera que tenía en la pantalla de vender me decía que faltaban todavía 5 minutos más. Igual, no hay problema, si el tiempo de espera es 15 minutos o 20, como quiera pueden sacar buen dinero. Aquí ya depende más de su habilidad para robar autos y que no los dañen tanto. El auto de alta gama se vende en 100 mil, pero para venderlo en 100 mil, tú le tienes que meter 20 mil para las modificaciones. O sea, que ni de chiste lo vas a vender en 100. Lo más que lo puedes llegar a vender es en 80. Es 80 menos la cantidad de daño que tú le hagas. Entonces, hay misiones que tuve suerte, me tocaron que eran sencillitas y era un deportivo el que tenía que robar. Los superdeportivos obviamente algunos se manejan muy bien y es más fácil cuidarlos y esquivar autos y si la misión lo permite que no se le haga mucho daño. Pero me di varios con cero de daño al recoger o al robar más bien. Y al venderlos, normalmente los que vendo de volada son los deportivos clásicos porque esos como son un pedo manejarlos. Si estoy solo, prefiero incomodarme, manejar un clásico para que... Estoy solo, o sea, no hay tanto problema. Al carro como quieran lo van a dañar. Pero dejo los superdeportivos para cuando tengan un servidor con gente. Porque un superdeportivo me sirve más... Si hay más gente en el servidor, es más fácil esquivar con un superdeportivo normal, o sea, chingón, que esquivar con un deportivo clásico. También hay que pensar con lógica. Por eso los deportivos clásicos, así como los robo, los vendo. Esos pinches chingaderos no me gustan. Y los superdeportivos los voy acumulando y los dejo para cuando me llegue a pasar que hay más gente en el servidor. Es un simple dato obvio. Pero bueno, vamos a hacer una matemática tomando en cuenta lo más bajito que podrían sacarle a un auto. Si, digamos, les tocan tres deportivos clásicos seguidos. O si les tocaran tres superdeportivos mamalones, esos que se manejan con una chulada. Y también dependiendo de la misión que les toque, ¿verdad? Hay unas misiones que sí están bien pasadas de verga. Pero bueno, supongamos que al carro los quiten 20 mil porque es lo que tienen que gastar. Y aparte le hacen otros 30 de daño. 20 en el robo y otros 10 mil a la entrega. Van a promediar 50 mil. Como les dije, el cooldown no estoy seguro si es de 15 o de 20 minutos. Supongamos que es de 20 minutos. Solo pueden vender tres autos por hora. Si pueden vender tres autos, en lo más bajito que serían 50 mil, estás hablando de sacar 150 mil por hora. Eso es casi la tajada que te toca en la misión de Pacific Standard, en el golpe final. Si te dan el 15%. Ahí creo que te dan 180. Y estás diciendo, güey, por vender tres autos, que estamos hablando del número más bajo. Sacar casi lo mismo que el golpe que más paga, está bastante equilibrado. Pero también veámoslo por la contraparte. Si les llegan a tocar tres ventas con super deportivos, de esos que se manejan muy bien. Y promedian los 80 mil, o sea que no lo dañan ni al robarlo ni al entregarlo. Que es casi imposible, yo lo sé, pero se puede hacer. De hecho a mí me he tocado varios que ni dañan la entrega ni en la recogida. Y promedias 80 mil por robo. Y digamos, solo vas a hacer tres. Estás hablando que vas a promediar 240 mil por hora. Estás hablando que haces un millón cada cuatro horas. Si les llega a tocar esta suerte de que se quedan solos, que es mucho más cómodo. O si son a lo mejor ustedes más hábiles que yo para manejar. Yo de verdad estoy muy oxidado. Y no tengo tanta práctica con... Inclusive con los super deportivos. Porque hay muchos que no he manejado. Ni me he comprado. Si ustedes no son hábiles o tienen más facilidad y pueden promediar. Pónganle no 80, 70. Que es lo que yo promedie. Siendo ahorita un jugador más o menos estándar al manejar deportivos. Estuve promediendo 70 mil por auto. El que más me putearon fue un deportivo clásico. Fue el Roseville. Que va así que pinche... Pinche auto talento. Ese me lo putearon 20 mil a la entrega. Porque me sacaron del camino y me lo balasearon. Los pinches bots que salen para la entrega son un cadillo. Pero bueno, fue el peor. Y ese le perdí 20 mil de daño y 20 mil de lo que le invertí. Aún así me dio 60 mil por la entrega. O sea, está bastante bueno el número. Y fue el único. Todos los demás me tocó hacerles 3 mil de daño al robarlos. 2 mil de daño al entregarlos. Yo estaba promediendo como 75 mil por entrega. Estoy diciendo que me estaba llevando arriba de 200 mil por una hora. Y no les miento. Jugué 5 horas ayer que tuve chance. No me dediqué nada más a robar autos. También me puse a reabastecer el negocio de cocaína y el búnker con los suministros. Y una que otra cajita que me robé de la oficina. O sea, las 5 horas no las dediqué exclusivamente para este DLC. Aún así subí casi el millón. Con un poquito... Bueno, a lo mejor me tardé una hora en hacer todo lo demás. Digamos que dediqué 4 horas a robar y vender autos. Casi promedía el millón de dólares vendiendo puro auto del DLC de importación y exportación. Si alguien tiene más suerte o es más hábil y tienen checando los cooldowns nada más, a lo mejor puede hacer el millón en menos de 4 horas. Eso ya es cuestión de habilidad, suerte, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo este rollo que les estoy aventando es que le echen un vistazo al DLC si está buggeado para que lo aprovechen. Ahorita sí es un negocio andar robando y vendiendo autos. Yo sé que hay gente que se lo avienta aún con servidor lleno o con servidor más o menos lleno. Bueno, que puede haber otros jugadores, pero son muy hábiles para esquivar o saben cómo hacerlo o por dónde irse. También eso no ha tenido tanta chance de estudiarlo. Y pues si se les facilita y no habían notado que esto está pagando muy bien, pues que lo chequen. Porque ahorita sí es bastante buen negocio. Inclusive si me equivoco y el cooldown es de 15 minutos, están hablando que pueden vender 4 autos por hora. Y si promedian 70 por auto, estás hablando de casi los 300 mil dólares por hora. Les digo que esto me falta checarlo. A pesar de que grabé y todo eso, yo a veces no me esperaba. Si faltaban 5 minutos para vender el próximo auto, no me esperaba esos 5 minutos. Mejor me iba a robar otro. Porque mi mentalidad era, si esto es un bug, quiero aprovechar para llenar mi bodega de puro auto deportivo. Y ya cuando esté a modo el servidor o me vuelvo a quedar solo con esa suerte que traigo, pues los vendo. Pero si el cooldown es de 15 minutos en vez de 20, estás hablando y puedes promediar 70 mil por venta cada 15 minutos, estás hablando de 280 mil por hora. O sea, vas a hacer el millón en menos de 3 horas, 3 horas y media, lo mucho. Pero bueno, eso ya depende de la habilidad, suerte, etcétera, etcétera. Yo digo que sí es un error porque también pasó cosas raras en las misiones. Eso creo que, inclusive uno se los voy a traer como file, porque estuvo bien raro. Que se me buggeó el auto al entregarlo y aparecí fuera del mapa. Me tuve que suicidar para que se normalizara. No lo perdí, sí lo pude entregar como quiera. Y otros files pendejos míos que al robarlo metí la pata. No sé si va a haber mucho, va a haber alguno que otro video de este DLC que es lo que ando haciendo en estos días. ¿Por qué? Porque necesito recuperar mis finanzas. Pero digo que también está buggeado porque hay unas misiones de entrega que estuvieron raras. Normalmente siempre te salen dos autos para dispararte cuando vas a vender un auto. Y hubo como cinco. Esto me pasó especialmente el lunes. Que hice cinco entregas y no salió nadie fastidiarme. O sea, no había nadie en el servidor, no había bots enemigos. Simplemente tenía que manejar con cuidado. Y pum, la venta estaba íntegra. Eso pasó el lunes. El martes y miércoles ya me tocó más o menos. De repente salían los bots, de repente sí, de repente no. De repente sí salía normal, que son unos pinches carillos que te van correteando toda la misión y te disparan bastante. Pero bueno, por esos detalles creo que este pedo se buggeó. Igual a lo mejor dura un día o dos más. Ni pedo. O a lo mejor hoy se acabó y estoy haciéndole que ir ridículo subiendo esta información. A lo mejor alguien más ya la había subido. No sé. Simplemente les comparto lo que a mí me está pasando. Si para cuando veas el video todavía existe el error y va a durar o duró una semana o dos que está con madre. Pues atásquense. Yo sí lo voy a hacer porque está pagando bastante bien. Si por el contrario estás viendo este video y el error ya no existe. O duró tres días o a lo mejor subí el video hoy y ya no existe hoy. Ni pedo. No sería la primera vez que hago un ridículo de que subo algo y exactamente ese día se acaba. Eh. Discúlpenme, no es que sea lento. Es que tengo que trabajar y a veces no tengo tiempo. Yo al menos estoy dando a aprovechar. Este. Pero bueno, aquí les traigo la noticia. El dato. Ojalá lo puedan aprovechar. Ojalá dure un par de días de perdido o una semana. Estaría muy bien. Es muy bueno para recuperar milloncitos. Y si duró poquito, pues ni modo. Yo aproveché nomás un millón. Por mi parte es todo, raza. Que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Les habló su amigo Maxil de 007. Chau, chau.